Hola gente, como acá estamos con el Adobe After Effects Vamos a proceder a hacer un efecto como el que estaba al principio De los numeritos locos, como si fuese un panel de LED Este efecto lo pidió el usuario, mis rótulos y yo, del foro cualquiera.com Muy bien, vamos a proceder Yo generé un preset para simplificar la tarea Lo primero que vamos a hacer es bajar del link que aparece acá abajo Que también está en los detalles, así lo pueden copiar y pegar en su barra de navegador Para poder descargarlo Bajar este RAR que dice números LED Adentro va a contener este archivito, números LED Esta imagencita, que es un proyecto ya hecho así Pueden chusmear como está, que es del video al principio Acá tienen las fuentes que utilicen Y acá está lo más importante Que es el preset que hice yo Copado Muy bien, vamos a proceder a instalar las fuentes Vamos a inicio, panel de control Si tienen vista van derecho al panel de control En el circulito de Windows que anda por ahí abajo Muy bien, van acá a fuentes Y ahora va a abrir Esto tarda un poco Ahí está, está re lenta esta máquina Muy bien, vamos a archivo Instalar nueva fuente Buscan a donde tiene la carpetita Yo acá tengo disco C Esta está La carpeta Saca tan Fuentes Y cuando entre la carpetita donde están las fuentes Le van a aparecer acá Ponen seleccionar todo, aceptar Y lo instalan Yo ya las tengo instaladas Así que no lo voy a hacer Porque me tiene una advertencia Y me molesta el ruido de Windows Cuando te tiene una advertencia Rompe la pelota Así que, muy bien Y después vamos a proceder a Acá donde dice MetaGuardia Preset Clic derecho Copiar Vamos a A la carpetita donde está instalado El Adobe After Effects En el archivo programa Entran Acá en la carpetita Support File Presets Clic derecho Pegar Y lo pegan Ahora sí Abre en el Adobe After Effects Y creamos una nueva composición Acá abajo Pingui Yo acá tengo Un formato que uso yo siempre Pero los días 848x480 29,97 cuadros por segundo Y lo creo una duración de 5 segundos Acá el nombre Le ponemos numerito Así Numerito Le damos aceptar Y se crea Vamos a proceder a crear una capa de texto Clicamos acá arriba texto O si no Clic derecho acá Nuevo texto Es lo mismo Ponemos cualquier cosa Como por ejemplo La palabra Caca La acomodamos Vamos acá Ajustes preestablecidos Y si tipeamos acá LED Por ejemplo Aparece acá Metal Warreo Present Efecto LED Lo seleccionamos así Lo arrastramos arriba De la caca Jaja Pingui Y nos apareció esto Yo acá pongo calidad completa Si se ve más lindo Esto está con la fuente Arial Que no molesta Si yo avanza Silenio el tiempo El tiempo avanza Si yo estiro la composición Le pongo más tiempo Como por ejemplo 10 segundos Pongo acá Ajuste de composición 10 segundos Este texto Este numerito Va a avanzar Así Esperen que pongo acá Sacate Estiro La capa de texto Va a avanzar Los 10 segundos Recopado Muy bien Pero que pasa Acá el amigo No quería Que sea esta fuente Quería que sea Una fuente Tipo Un panel de LED Vamos acá Acá arriba Opciones Donde dice Tipo Seleccionamos Una de las fuentes Que instalamos anteriormente LED board Reverse Acá tenemos El preview Acá tenemos Si queremos La alineación Que sea Escribirla Centro o derecha Si queremos Ser en vertical O en horizontal Si lo queremos girar Vamos a dejarlo En horizontal Así como está Le vamos a aceptar Y pingui Miren que bonito Yo acá En este preset Lo bueno que tiene Es el efecto De los números Estos El efecto De resplandor Para que parezca Que brilla Y un desenfoque Para que se funda Un poco Con el fondo Si lo Componemos Con una imagen Real Muy bien Lo bueno acá Es que Todo es seteable Podemos cambiar El código de tiempo Que sea En 25 fotogramas Un segundo Cada 25 fotogramas Que sea Solo números Acá podemos cambiar Los decimales Podemos cambiar El valor Si queremos También En el que queremos Que empiece Que sean valores Aleatorios Cualquier número Tiempo Fecha numérica Por si queremos Hacer un calendario Fecha abreviada Así Re Volver al futuro Si lo ponemos En rojo Queda Recopeta De acá Le podemos cambiar El tamaño De fuente Por si queda Muy grande Si queremos Moverlo Tenemos que Clicar acá Seleccionado Números Y ahí Lo vamos a poder mover No Vamos a poder moverlo Si tenemos Seleccionada Solo la capa De texto Así no funciona Tiene que tener Seleccionada acá Números Y ahí lo pueden mover Pueden poner Hora y fecha actual Por si quieren ahorrar De acá Le cambiamos de color Esto es para que se note más Desactivo Resplandor Ping Quiero que sea rojo Por ejemplo Oja Bueno Y un montón de cosas Que se pueden variar Como Se te cante Lo bueno de esto Que es transparente Entonces por ende Si yo importo una imagen Creo por ejemplo Una nueva composición Tiro la imagen Así Ting Y le tiro arriba Numerito Acá Como pueden ver Es transparente Entonces Si yo quiero Pegarlo ahí Lo puedo pegar Si lo quiero hacer 3D Para poder girarlo Lo puedo hacer Vamos a tomar Como estaba en el ejemplo Al principio Yo lo que hice Fue generar acá Una máscara Lo pongo en restart Ahí está Lo escaleo un poco Queda mejor con el amarillo Queda mejor con el amarillo Obviamente Así que Vamos a poner un amarillo O lo podemos poner verde Miren que bonito Esto es solamente Un ejemplo Para que vean Como funciona Un poco La cosa El preset Este Que es muy bonito Bien Ahí está Bien Ahí lo acomodo Quedó re bonito Bueno Espero que Les sirva Este preset Después seguramente Voy a hacer más presets Con algunos otros efectos Que haga Así Los pueden aplicar O usar Cualquier duda Consulta O tutorial Que quieran que haga Me mandan un email A metalwarri Arroba gmail Punto com Y me lo piden Si puedo hacerlo Lo hago Y si no Veré Si puedo hacerlo Más adelante Bueno gente Espero que les sirva Un saludo Y nos estamos viendo Un saludo